Buenos días familia, ¿cómo andamos? Aquí comiéndome un yogurcito casero con semillas de calabaza semillas de cáñamo también le vamos a echar una cucharada de polvo de granada por todos sus fitonutrientes y lo vamos a completar con frutas a ver, aquí a ver si lo pueden ver y este va a ser mi almuerzo de hoy miren que cosa más sabrosa miren que rico me quedó ese yogur y al menos el polvito de granada pues me le da un dulzucito rico al yogur la semilla de cáñamo tiene mucha, pero mucha fibra perdón, proteína tiene 9 gramos en 3 cucharadas lo cual es buenísimo bueno, hasta el próximo